Dijeron, habla, no. Y esa frase es famosa. Si mil vidas tuvieras, pulsó su alegría por mi patria. Este 29 de junio es feriado. Y ahí se nos juntan varias conmemoraciones, celebraciones. San Pedro y San Pablo, el Día del Papa. 201 años de sacrificio de José Silverio Laya Balandra, el patrono de las comunicaciones, el 29 de julio, justo el Día del Pescador. Pero vamos con Pedro y Pablo, porque además es el onomástico de todos los que se llaman Pedro y Pablo. Por si acaso, onomástico y cumpleaños no son sinónimos. El cumpleaños es el día en el que uno nació. Lo celebra, te canta Capi Verde. El onomástico es el día del santo del cual se lleva el nombre. Téngalo presente, porque hay gente que dice, no, en tu onomástico y es el cumpleaños. Creo que alguien le sonó bonito esa palabra, amigo, guachafosa, pero no es lo mismo, por si acaso. Es el Día del Papa también, establecido ayer en el Vaticano, el Pontífice de Roma, el 29 de junio es el Día del Papa. El Día del Pescador, el día en que los pescadores sacan a San Pedrito en procesión por el mar, va en su bote. Esperemos que el mar esté tranquilo. Y uno de los héroes que para mí tiene realmente una muestra enorme de amor a su patria, José Olaya. Era en 1823 cuando todavía la independencia se declaró, pero estábamos aún luchando por la independencia definitiva que fue en la Batalla de Ayacucho. ¿Quién era el correo, el que llevaba nado las comunicaciones de los patriotas de Chorríos hacia lo que estaba el Real Felipe, evitando que los españoles tuvieran contacto con esos mensajes? Lo agarraron por una delación, alguien lo traicionó y él murió sin delatar a los patriotas. Y le dijeron, le arrancaron las suyas con toda la lengua, le dijeron, habla, no. Y esa frase es famosa. Si mil vidas tuviera, gustoso ladría por mi patria. 29 de junio, que es el Día del Arma de Comunicaciones del Ejército del Perú. Así que a celebrar este 29 de junio.